La reunión es porque formamos una comisión y porque es un año electoral y para Quequén, que hace tantos años que está pidiendo ser municipio, es una pequeña esperanza. Y bueno, yo creo que de tantos años, creo que diputados, senadores, se tienen que sentar a pensar el futuro de Quequén, ya que estamos tan abandonados y queremos realmente lo que nos pertenece, nuestras tierras y vivir dignamente, porque el ciudadano de Quequén tiene que vivir dignamente. ¿Y la han conformado en el marco de este proceso electoral? Sí, la hemos conformado hace dos meses ya que venimos reuniéndonos para realizar este foro y bueno, a ver cómo seguimos y empezar a hacer asambleas permanentes. ¿Han tenido la oportunidad de contactarse con precandidatos a la Jefatura Comunal del Distrito de Necochea? En realidad todavía no porque hemos estado viajando mucho, hemos estado con ciudades que piden ser municipios y hemos estado charlando con diputados y senadores. Sergio Acacio, y en el marco de esta nueva etapa del autonomismo aquí en la ciudad de Quequén, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Sí, realmente las expectativas son buenas, porque todo quequénense, la mayoría de ellos son los que pedimos la autonomía. Desde el año 57 es una lucha que tenemos ya más de 60 años, ¿no? Y bueno, hoy con más fuerza que nunca, seguir esta lucha. Y más allá del tema de Quequén, el pedido de autonomía continúa en varios puntos de la provincia. Sí, sí, son varias las ciudades que hoy están pidiendo la autonomía. Bueno, se está trabajando en una ley marco, una ley marco que es la que sería una ley como para implementar para que los nuevos municipios puedan cumplir con esa ley, ¿no? Pero bueno, se está trabajando recién en eso y se está por presentar en senadores, ¿no? De la provincia, recién a vos. ¿Con vistas al futuro se permiten algún optimismo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Nosotros apostamos más a la ley de la autonomía de Quequén, ¿no? Del municipio de Quequén, más que la ley marco. Estamos más en eso, pero bueno, las dos leyes, o una o la otra, conducen al mismo camino, ¿no? Que es la autonomía de los pueblos. Así que, bueno, a luchar, a luchar por esto. Y bueno, lo que más queremos con estos foros y estas movilizaciones que hacemos es reunir gente, ¿no? Que es lo que nos hace falta.